Esto es un hecho lamentable, obviamente, que lleva a la preocupación de todo el sistema de juicio, no solamente de jueces fiscales, sino de las personas, de los ciudadanos que se encontraban o que se pudiesen encontrar dentro del edificio, los colegas, los abogados y abogados que desarrollan la profesión, que bueno, existe ese temor. Ya hemos estado en diálogo con la corte también para analizar donde ellos nos han manifestado algunas de las medidas urgentes que se han tomado y que se van a seguir tomando, lo cual nos da tranquilidad por ese lado, pero bueno, es un hecho lamentable que termina con una persona quitándose la vida, pero si nos ponemos a analizar el hecho en sí, el resultado podría haber sido otro, quizás un poco más trágico. Entonces, entiendo que la corte está avanzada en ese tema, se ha preocupado, se ha abocado a este tema y bueno, esperemos las medidas, la implementación de las medidas lo más pronto posible.